Foto, unsplash dicen que las mujeres somos más celosas que los hombres y que le prestamos más atención a detalles que pasan desapercibidos para ellos. ¿Qué es lo cierto? Si mencionas a tus exparejas por alguna razón ten en cuenta que despertarás un monstruo silencioso de celos, dos no tiene nada de malo y si eres una chica carismática por naturaleza mucho menos pero ellos se sienten realmente celosos cuando te ven siendo amable con otras personas. Aunque sea una cordialidad sin importancia, leer más. Estos son los signos del Zodíaco más infieles de todos tres aunque queden de acuerdo que cada quien saldrá por su lado un sábado por la noche. Los celos no lo dejarán estar a gusto al pensar que, no lo incluiste en tus planes por supuesto que esto debe ser algo pasajero, ya que ambos tienen la libertad y el derecho de pasar tiempo con sus amistades aunque no esté presente el otro. El espacio entre ambos será bueno para la relación, cuatro, es muy inteligente, es bueno en su trabajo, es agradable, son elogios que puedes hacer de casi cualquier persona, pero sin importar de quién se trate, ellos sienten un despertar de celos que raramente pueden ocultar. La razón de este es que los hombres son dominantes y les gusta ser más admirados que su competencia, leer más. Cinco actitudes femeninas que los hombres odian y tú no sabías cinco si eres el tipo de chica que siempre está rodeada de gente y que eres muy apreciada por muchas. Personas en distintos ámbitos de tu vida, entonces debes saber que tu pareja siente un poco de celos muy en su interior, esto se debe a que al ser más popular que él, puede llegar a sentir que no es tan especial en tu vida aunque claramente lo quieras. Estos celos pueden ir muy ligados a sus inseguridades o miedo al abandono, relaciones de pareja, celos de los hombres porque se ponen celosos los hombres amor.